Esto es una danza que se llama Malva Loca, compuesta por Luis A. Calvo, alrededor de 1930 e interpretada por Laura Galindo M. en el 2021. Parece que eso de presentarse con iniciales en el nombre no es tan original. La A es de Antonio y la música de Luis A. Calvo tiene una de esas cosas que en cualquier otro habría sido un defecto, pero en él es una de esas cosas que la sacan del estadio. Es muy académica para ser popular y muy popular para ser académica. Pudo haber quedado como un tibio, pero no. Le salió bien el tiro y fue uno de los compositores más importantes del siglo XX. Digo fue porque por supuesto ya se murió. Hace 76 años en un leprocomio de Agua de Dios. Y es que en esa época tener lepra significaba aislarse, internarse, volverse un paria, no ver nunca más a la familia y morirse solo lidiando con una enfermedad que literalmente podría el cuerpo. Hay una teoría en Agua de Dios que dice que Calvo realmente no tuvo lepra. Que como el tipo había alcanzado cierto reconocimiento y había una guerra política tan tenaz en Colombia, los del partido opuesto, no voy a decir cuál para no agrandar chismes, se inventaron que tenía lepra para sacarlo del camino. Eso por supuesto no lo sostengo. Me lo dijeron en una cocina en Agua de Dios. La versión histórica y oficial es que fue diagnosticado con la enfermedad de Hansen y tuvo que recluirse en un leprocomio. Volviendo a La Malva Loca, dicen que Calvo supuestamente se le escribió una flor que curaba la ley. Eso no solo no lo sostengo, sino que lo desmiento. Malva Loca es el nombre de una obra de teatro español que escribieron dos hermanos, Serafín y Joaquín Álvarez Quintero en 1912. La trama está inspirada en una copla malagueña y va más o menos así. Rosita es una mujer joven y bella con una buena lista de amores en su historial. Dichosa ella. Pero como a principios del siglo XX España era una sociedad puritana y mojigata, la pobre Rosita tenía mala fama. Todos le decían Malva Loca. Un buen día ella se enamora de Leonardo y por supuesto se meten todos los que no deberían meterse. Comienzan a decirle a Leonardo que Rosita no es una buena mujer, que va a salir perdiendo, que lo mejor es que la deje. Y ruedan los chismes. Calvo se inspiró en esa obra de teatro y escribió esta danza que al principio era una canción. Es decir, tenía letra. Sin embargo, de esa letra no hay ni una sola grabación y la pieza pasó a la historia como música instrumental. Qué montón de chismes en esta historia, ¿no? Yo soy Laura Galindo M. y esto es Un Cuento para Contar, de Señal Clásica y RTBC Noticias. Un Cuento para Contar. Un Cuento para Contar.